En este canal generalmente tenemos videos de celulares, de tablets, incluso de relojes o audífonos, pero jamás habíamos tenido un accesorio como el que te voy a mostrar hoy. Se trata de esta Powerbank Cooktech 20. ¡Vamos con el video! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Bienvenidos a este nuevo video análisis de un gadget que generalmente no tenemos aquí en el canal, pero este me ha gustado tanto que quería mostrártelo. Se trata de una Powerbank con la que podrás cargar prácticamente cualquier dispositivo, además de que es portátil y la vas a poder llevar contigo a todos lados. Primero que nada vamos a hacer el unboxing y es que como puedes darte cuenta viene en esta cajita donde además de la Powerbank también vamos a encontrar otro cartoncito en donde nos van a incluir por ahí también nuestros manuales como siempre y también tenemos esta bolsita para poder transportarla a todos lados y por supuesto también un cable USB tipo C que más adelante te diré para qué lo incluye porque es muy recomendado este que nos incluyen en la cajita. Pero ahora sí veremos un poco más de cerca esta Powerbank que como puedes ver es bastante pequeña, muy portátil, la puedes llevar a todos lados y en un lateral encuentras información de esta Powerbank como los 25 mil miliamperios de batería que puede aguantar. Además hasta 210 watts de carga rápida máxima es lo que nos dice por acá. Y en la parte de enfrente ya vas a encontrar también la marca Cooktech y viene en este color gris mate que es muy sobrio pero a la vez es moderno ya que cuenta también con una luz LED en color azul que le da ese toque más fresco y más moderno. Además en la parte de arriba vas a encontrar ya todas las entradas que son dos USB tipo C y una entrada USB tipo A, es decir el USB normal. También en la parte de enfrente encuentras el botón de acción y también la pantalla LED que te va a dar toda la información tanto de cuánto tiene de salida, cuánto tiene de entrada, la batería que tiene precisamente la Powerbank y cuánto tiempo todavía va a durar para poder cargar tus dispositivos. Pero bueno si no conoces la marca Cooktech te explico rápidamente quiénes son y es que digamos que Xiaomi y algunas otras empresas mucho más grandes han invertido justamente en esta empresa. Tiene su propio equipo de investigación y además desarrollo para justamente crear este tipo de accesorios. Están especializados en Powerbanks, han vendido millones a lo largo del mundo y obviamente al tener estas alianzas con empresas como Xiaomi, LG van a crear cargadores Powerbanks de muy buena calidad sobre todo conservando un precio no tan elevado. Tienen una muy buena calidad digamos muy parecida a Anker que es otra marca muy reconocida pero con un precio de hasta 60 o 70% menor y conservando una gran calidad. Y bueno ahora sí vamos a probar las entradas y salidas de esta Powerbank y es que la verdad es que a mí me gusta mucho porque son 25 mil miliamperios de batería lo que le caben por así decirlo a esta pequeñita así que va a poder cargar muchísimos dispositivos al mismo tiempo puede cargar celulares de diferentes marcas y también va a poder cargar por ejemplo algunas tablets, tus audífonos, laptops y además puedes monitorear toda tu información justamente en la pantallita. Y primero que nada en la primer salida USB tipo C que es la que está como en un color un poquito más azul te va a dar una potencia máxima de salida de hasta 140 watts lo cual es una verdadera locura y aquí el por qué debes usar el cable que te incluyen en la cajita y es que no todos los cables USB tipo C están optimizados para darte la carga más rápida y este sí que lo está entonces con diferentes dispositivos sobre todo de la familia Xiaomi te va a dar la potencia de carga un poco más rápida en la segunda salida USB tipo C te va a dar una potencia máxima de hasta 45 watts pero si tienes un teléfono de Xiaomi te va a dar hasta los 60 watts de carga rápida lo cual está sumamente bien y en la salida USB tipo A normal va a darte una carga máxima de hasta 30 watts lo cual no está nada mal digo puedes cargar todos tus dispositivos justamente aquí como te digo no importa la marca todos van a cargar aunque hay preferencias sobre todo para dispositivos de Xiaomi que estos sí van a cargar un poco más rápido por eso te recomiendo utilizar también el cable que nos incluyen en la cajita pero también las tres entradas sirven justamente para cargar la powerbank entonces depende donde conectes la salida por así decirlo si conectas aquí el USB tipo C o el USB tipo A pero al otro lado lo conectas directamente a la luz esta lo va a reconocer automáticamente y se va a cargar más o menos en 20 minutos se va a cargar al 40% con una potencia de alrededor de 110 watts obviamente con cargadores compatibles que sean de más de 100 watts pero ya para cargarse al 100% sí se va a tardar aproximadamente unas dos horas pero obviamente te va a dar una potencia para muchísimo tiempo como te digo puedes cargar todo tipo de dispositivos lo que a mí me gustó es que también lo probé con mi computadora que no exige tanto tampoco respecto a la entrada pero aún así sí la estaba cargando lo suficientemente rápido como si la tuviera conectada prácticamente a la luz entonces no hay mucha diferencia y todo lo puedes monitorear en la pantallita ahí te va a decir toda la información de cuánta batería tiene tu powerbank cuánto le falta para que se descargue por completo y también el total de watts tanto de entrada como de salida que estés utilizando justamente en tu powerbank además te lo pone un poquito más explícito con los watts con los amperes y con los voltios entonces tienes toda tu información ahí pero me parece uno de los accesorios imperdibles sobre todo si eres alguien que carga con muchos accesorios que se tengan que cargar como audífonos como relojes inteligentes como tu celular, tu computadora y de repente que se te va la luz o cualquier cosa pues con esta powerbank pequeña te da la potencia suficiente lo mejor de todo es que ya lo puedes comprar en tiendas como Amazon de Estados Unidos que obviamente llegan acá a México por aproximadamente 99 dólares por ahí vi que tienen un cupón de descuento entonces también lo puedes aplicar y esto traducido a pesos mexicanos serían más o menos como 1,800 o 2,000 pesos por cierto si quieres comprarla te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción la verdad es que me parece uno de esos accesorios que no debes dejar pasar porque sin duda es de los mejores y te va a sacar de muchos apuros sobre todo si se te va la luz constantemente o si viajas constantemente creo que esta es una de tus mejores opciones respecto a powerbanks y pues bueno chicos vamos a dejar hasta aquí el video análisis de un gadget que a mí particularmente me ha encantado y por eso quería compartírtelo aquí en el canal de YouTube y pues bueno si te gustó o te ayudó dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita nos vemos en el siguiente video chicos esta es la Powerbank Cooktech 20 bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.